¡Suscríbete! 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 En un trozo de partitura busqué notas para cantarte Y entre de mis pasos nacidos decapaba con disfraces Mientras de mis manos sonaban los malómitos con pases Puse un acorde, puse su nota, me dio la pita porque le conté Tarde o temprano vendrá la musa y en la guitarra veré el sonre Del ventagrama un columpio te traerá Viña de sueña, melodía del carnaval al aliento Los revistas son las sinfonías de valviento Y un piropo te atrapa tu sonrisa en el tiempo ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Paso doble a la choquera que aplaude ¡No, por favor! 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 Todos los choqueros, por ese corazón tan grande de la chiquita pa'l mundo entero Tu es más guapa y natural, y no tiene precio que pa'lante con dinero ¡Vamos allá! Todos los choqueros, por ese corazón tan grande de la chiquita pa'lante con dinero Tu es más guapa y natural, y no tiene precio que pa'lante con dinero Y no tiene precio que pa'lante con dinero ¡Vamos allá! 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 Y el tablero en la calle se pagó, y una banda de cabrones asesinos, a una carga tu vida se la jugó. Y el ángel es el grito de esta España, que no quiere para heredar mi brindar, que condena a todo el que habla con almas, con violencia a tentar a libertad. Una copla que acabe la matanza de inocente, una copla que señale con el dedo al delincuente, una copla que pregone en cada letra las verdades, esa copla enrollada en la memoria guardaré, una copla que vaya derechita a la conciencia, una copla que nos quite de esa lagra de violencia, una copla que sea el himno de todas las libertades, esa copla enrollada en la memoria guardaré. Ya se van estos comeros con su cante, con esta música otra parte, con su copla hace carnaval. Se acabó, nos traje cala y a corte, con su desfile de colores, va golpeando esta canción. ¡Gracias! 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 muchísimo esta agrupación portentosa su actuación el público así le premia porque la verdad es que la comparsa de la noria ha estado a un grandísimo nivel en esta su primera actuación en el concurso de agrupaciones del carnaval de 1998